Ese es el vivo 2019, simplemente C.G. Producciones Ay hombre, para leer, para Jessica Otra vez, otra vez, otra vez Y está sonando, y está sonando el H.G. para C.G. Producciones El que te dice cosas hermosas, que alguna vez se te da una rosa Cuidando el detalle de no hacer rutina El que cada día aumenta su ternura Así que te hace sentir más segura, de ser el hombre que siempre esperaste amar Porque el que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste, solamente el miro reflejo Porque solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón El soy yo, el que te inscribe canciones Soy yo, cada palo un detalle que te hace hablar No hay más sentir de mi corazón que te amo de verdad El soy yo, el que te ha tocado el alma Soy yo, porque ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta, quiero que hay yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Y las manos arriba, y las manos arriba las mujeres Y las manos arriba las mujeres ¿Dónde estás? Arriba, y a palmas, las palmas, las palmas Las mujeres más alegres ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Quiénes son las mujeres? ¿Quiénes? Y vamos a bailar en esa noche ¿Cómo dice? Porque no hace mejor perder el silencio De este amor que por ti estoy sintiendo No, porque hay más por dentro Porque solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo así me vuelvo loco Porque ahí es tu corazón Y dice Que soy yo, el que te escribió mi canción Soy yo, cada palo, detalle que te has tirado No hay más a ti, ni mi corazón Que te amo de verdad El soy yo, el que te ha tocado el alma Soy yo, porque ignorando lo que se corte A diario me pregunta, quiero que hay yo Para hacerte feliz, yo te amo feliz La que te saca por esa El soy yo Y la mano, ¿sabes? Mano Y la mano para arriba Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano todo el mundo Hey Arriba la mano Arriba la mano Para Jessica Cárdenas Salud para Inés Chorrimita Para Oscar Sánchez Para Osquita Sánchez Para Kiara Oscar Tanquete de Santa Teresa Para Jimena, Sonia, Álvaro Para Mónica, Karen La gente Para Paisa Dice el día de hoy Que está con nosotros Amigos de Puellería Corralito Puellería Corralito Para Edwin Ingrid Heral, así es Araceli Para Kiner Realiza Amigos de Puellería Corralito